hola qué tal cómo estás estimado amigo abres el opti codec vas a dar un clic donde dice configuración a setting y te vas a dirigir donde dice destinación server ahí das un clic te va a abrir esta de aquí aquí tiene que estar en showcase accp aquí aquí nos pide el server y el puerto eso está en los datos que yo te enviado el server es este de aquí de los dos puntos para atrás es el server eso lo pegas y el puerto es esta de aquí estas 7364 lo copias ojo esos dos puntos no tienes que colocar porque los dos puntos ya viene aquí ahí entonces le hemos colocado el server y el puerto menos los dos puntos porque los dos puntos ya está separado aquí y aquí te pide el password en el password es esta de aquí lo vamos a poner ahí lo pegas y eso sería toda la configuración el audio ya está por default siempre lo colocan a 64 bits si es en ac plus si es en el p3 en 128 aquí en 64 lo vas a aplicar sólo esos dos es importante lo vas a aplicar siempre tienes que darlo aplicar una vez que has hecho eso lo cierras y lo vas a dar encoder y automáticamente tiene que salir por ejemplo ya esté saliendo por su emisora ya en esta ocasión y esto en fields lo tienes que guardar lo guardas en una carpeta que diga configuración ecu mix ya ok un el infils es guardar lo guardas ahí si lo tienes configuración solamente lo sombre a lo das guardar lo da reemplazar y ya estaría ya su configuración ok eso es todo querido amigo hace ese procedimiento bye lejos 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 a